Estamos a punto de que la pompa Honda salga al escenario en rock de aquí, en Puerto Real. Muy buenas noches, Fede. Muy buenas noches, Chema. ¿Qué nos puedes contar de la pompa Honda? Bueno, hoy venimos aquí a Puerto Real a liarla. Nosotros lo que ofrecemos es energía, buena vibra y buen rollo. Y aquí está la gente hoy a tope. Está el recinto lleno. Y la vamos a liar aquí, gorda. Y un andaluz y en Washington se aprendió y esta canción. Digi-di-di-dan, digi-dua, digi-di-dan, digi-du. Casa Blanca visitó y en un ratito lo encaló. Digi-di-dan, digi-dua, digi-di-dan, digi-du. Los cogieron la lua. ¿Con qué, con qué? Con tres kilos marihuana. Se escapó de la prisión, Caminito de Morón. Digi-di-di-dan, digi-dua, digi-di-dan, digi-du. ¿Qué tal? Aquí, pali al lado. ¿Qué estabas diciendo? ¿Cómo está la cosa? Bueno, la cosa hace un frío que pela, pero nosotros traemos ahí la música aquí jerezana, power hondo y aquí ha soltado la manteca. Yo no sé si tú traes la música ahí el power hondo, pero que trae una peineta brutal. Ah, bueno, esto es... ¿Atrezzo? Sí, una trezzo, además una compañera, una amiga de allí, de Jerez, que hace ella unas cosas con alambre súper curiosas. Y hay una canción que va sobre el empoderamiento de la mujer y yo me empodero también con esa letra y me pongo su peineta, claro, me entra la gana de ponérmela, claro. ¿Con qué nos vais a sorprender? Bueno, hoy cerramos festival aquí y la verdad que para nosotros es un lujazo. Todo está aquí en la pompa hoy cerrando cartel, han formado ahí un tinglao súper bonito y ya te digo, con todas las ganas del mundo aquí a suertar el repertorio, coplas marcianas, el extrofondo, y es lo que vamos a hacer. ¡Y adelante! ¡Siempre adelante! ¿Cómo va el disco? Pues el disco va de lujo, vamos, la verdad, lo sacamos en febrero y llevamos un verano y una pecha de conciertos. La verdad es que está de muerte, llevamos más de 50 conciertos, hemos estado en un montón de festivales y siempre que vamos a un sitio repetimos, la verdad es que estamos muy contentos, está funcionando muy bien. ¡Agua! ¡Le vienen los malos! ¡Corre, primo! ¡Agua! ¡Corre, Kiko! ¡Pincha la lancha, pincha! ¡Agua! ¡El fardo, niños! ¡Que se nos cae el fardo! ¡Y agua! ¡Prrrr! ¡Ja, ja, ja, ja! Hombre, Pepe, un beso muy fuerte desde aquí, ¿no? Que está convaleciente nuestro compadre, ¿no? Hoy viene Luis Gómez a suplirlo. Un maquinón, ¿entiendes? Que nos está echando una mano de muerte. Y bueno, Pepe ya está dentro de nada, ya está corriendo ya. Estoy súper feliz, ¿sabes? Porque me viene una dulce dulcinea que es mi niña el próximo día, que será Alba. Y aquí estaré yo. ¡Ole, oye! Le diré esto, ¿sabes? Le diré... ¡Esta es la nana, ¿no? ¡Esta es la nana! ¡Esta va a ser la nana!